Hola que tal amigos de youtube, nuevamente bienvenidos a mi canal, soy Edilberto Mejía Díaz, invitarles a que se suscriban a mi canal y al suscribirse puedan activar la campanita y de esa forma te puedan llegar los videos inmediatamente después que lo puedas subir y de esa forma no te puedas perder ninguna de las novedades que estamos compartiendo contigo, tenemos diferentes listas de reproducción de excel, temas con tu computadora, temas con tu desarrollo personal y pronto estaremos con más listas de reproducción, vayamos directamente a lo que hemos venido el día de hoy, vamos a abrir un archivo de excel y hoy te quiero compartir la forma como tú puedes hacer para proteger ciertas celdas de tu hoja de cálculo en excel, vamos a ponerle un color de fondo a esto, vale, por acá vamos a poner nombre y aquí en esta parte voy a agregar una fórmula para que se convierta automáticamente al ingresar el nombre, al ingresar los apellidos, esta parte de aquí se puede rellenar automáticamente, vamos a hacerle con la clásica fórmula concatenada, texto número 1 sería los apellidos, coma, un espacio en blanco, coma nuevamente y el texto del nombre, correcto, en cuanto a la edad vamos a poner acá simplemente el número y en esta parte vamos a hacerle para que nos de automáticamente la condición, vamos a hacerle la condición si el de acá e mayor a 18 años entonces vamos a ponerle como condición caso contrario, no apto, correcto, bueno acá nos pide, nos sale automáticamente como no apto, vamos a agregarle un dato más, igual si esta celda está vacía, entonces vacía, caso contrario, si nuevamente, ahí cerramos otra, otra vez, correcto, ahora si lo vamos a probar correcto, no sale como una condición de acto correcto, funciona perfectamente, entonces lo que queremos hacer es dejar libre estas celdas donde vamos a poner el nombre, donde vamos a poner el apellido y donde vamos a poner la edad, estas de acá como salen automáticamente lo vamos a proteger y todo el resto de los la hojas también lo vamos a proteger, correcto entonces, vamos al asunto de forma sencilla en tres simples pasos, clic derecho en esta parte de acá, superior izquierda, clic derecho, formato de celda nos vamos a proteger y aquí en esta parte vamos a ponerle seleccionar bloqueada a todo y oculta si activamos la opción oculta, esto de acá no permitirá ver qué fórmulas se han utilizado en aquellas celdas que contengan fórmulas, entonces para que no se visualice la fórmula también le vamos a poner oculta, aceptar seguidamente lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellas celdas que creemos que se quede en blanco presionamos la tecla control, seleccionamos la siguiente celda, la siguiente celda y todas aquellas que creas por conveniente, por ahora solo estas tres clic derecho sobre la celda, nos vamos nuevamente a formato de celda y aquí bloqueada y oculta lo vamos a desmarcar, aceptar el siguiente paso y último es darle clic en revisar, proteger hoja y le vamos a poner una contraseña aceptar, correcto ahora queremos escribir en esta parte, ahí está la celda de gráfico que intenta cambiar es están en una hoja protegida quieres ver la fórmula que aparece acá y ya no está visualizar la fórmula de acá, tampoco está porque le pusimos, le marcamos la opción oculta en esta parte quieres modificar tus datos ahí si se puede correcto y como está bloqueado ahora me vas a decir y como hago para poder modificar los datos de repente me falta por aquí la ciudad y ya no puede ingresar entonces lo que tienes que hacer es clic en revisar, desproteger hoja, ingresa la contraseña nuevamente ingresas en este caso el campo que aún te falta por ejemplo, ciudad correcto entonces nuevamente a partir de allí repites el procedimiento y vuelves a permitir el acceso a esta celda nuevamente proteger hoja y de esa forma podrías modificar las veces que tú quieras tanto para permitir acceso a otras celdas aperturar otras celdas o limitar el acceso a otras celdas eso es todo no olvides suscribirte gracias por estar siempre con nosotros el agradecimiento sincero a todos los que día a día se suman a nuestro canal no olvides compartir gracias 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 Gracias.